¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trustpilot excelente con más de 22.000 reviews, y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. Bendiciones, parece que ahora ya por fin vamos a viajar de vuelta a Venus. Entonces, aquí tenemos el post de Jafarikos, os lo dejo abajo en la descripción, en la que destaca más de 50 imágenes de Lightfall Eclipse que ha extraído del vídeo interactivo y que no fueron usadas. Habréis visto el vídeo interactivo y si no lo habéis visto os lo dejo en la descripción. Básicamente en este vídeo se nos permite saber más de la historia a través de estos pequeños puntos interactivos que podéis clicar para que os expliquen ciertas cosas. Como os digo, ya pasamos por esto el otro día y os dejo el link en la descripción. En el caso, hay más de 50 imágenes para este tráiler que no usaron, imágenes similares a esta por ejemplo de la explicación u otros placeholders. Entonces, algo similar hicieron con la Reina Bruja, que podéis ver algunas imágenes que extrajeron del tráiler interactivo de la Reina Bruja que no fueron usadas. Y aquí tenemos las nuevas, que son bastante más interesantes. No estas, por ejemplo, aunque están interesantes si queréis utilizarlas para ciertas imágenes o Photoshop, cualquier cosa, podéis descargarlas ahí ya. Como veis tenemos algo de datos, de Calus, de la oscuridad civil, la verdad nada nuevo. Lo que más nos interesa os lo voy a destacar ahora mismo. Aquí nos habla de los Cloud Striders, los jinetes de las nubes. Muy pronto, por cierto, vídeo sobre Lightfall, será uno de los últimos capítulos del vídeo de la historia completa. Porque sí, en la historia completa también cubrimos la de Lightfall y más allá. Entonces, sí, no vamos a pasar esto por alto. Tenemos una imagen de Destiny 2, The Final Shape, la forma final, la última expansión de la saga de la luz y la oscuridad. Y, ¿qué hace aquí? No lo sé. Como os digo, todas estas imágenes son imágenes que iban a ser usadas, que no se usaron. A saber cuál era su intención con lo de Final Shape. Igual, era un simple teaser ya al terminar el tráiler, indicando que esa es la siguiente expansión. Y ahí tenemos otra cartita de Neptuno. Como os digo, nada muy relevante, o sea, es nada que no sepamos ya. Y muy pronto vais a empezar a ver lo interesante. Por cierto, hay algunas imágenes que están guapas. Siguen siendo extraídas de tráilers que hemos visto y demás, pero interesante. Vamos a hablar de la oscuridad aquí. Por cierto, vamos a buscar un velo a Neptuno. Lo digo porque esta mujer está cubierta con un velo. El caso, ya veremos qué onda cuál es el velo. Tengo varias teorías que mencionaré, de hecho, en ese vídeo sobre el iPhone. Al caso, esta imagen, no sé si la habíamos visto antes de Rulk. Puede ser, puede ser la misma que vimos al terminar la incursión, aunque no estoy seguro del todo. Quizás alguien me lo pueda confirmar. Algo más de info y... Oh, sí. ¿Qué es esto? Venus. Y esto, por cierto, no os lo puedo confirmar. Es decir, de hecho, voy a buscar la imagen. Vamos a confirmarlo. Vale, la imagen original de esta que estáis viendo aquí es esta otra. Si no me equivoco, sigue siendo de Destiny 1. No recuerdo que anunciaran el regreso de Venus de este modo en Destiny 2 ni nada. Por lo que sabíamos, estaba planeado. Simplemente trajeron cámara de cristal como una incursión por separado. Al final decidieron no traer el resto de la destinación. Pero un dato importante que os recuerdo es que nos dijeron que cada año iban a traer destinaciones, contenido de Destiny 1. Han estado haciendo eso, salvo por el último año de Reina Bruja. No trajeron precisamente una destinación de Destiny 1. Vimos parte de Marte de Destiny 1, si quieres contar eso. El caso es que hemos visto el cosmódromo, hemos visto la luna y esperábamos algo con Reina Bruja, algo grande. Entonces, de hecho, podríamos contar el Leviatán abandonado si queréis. Pero sí, hay bastantes posibilidades de que volvamos a Venus. No solo por esta imagen, hay otra. No solo por los datos que os he mencionado, sino porque igual no regresa como destino, sino igual hacen algo igual a... Joder con igual. A Box Obscura. Vale, y regresamos a parte de Venus. Esa parte en particular y esta, de hecho, este área se trata del colectivo de Ishtar. Vale, por aquí se entra hacia el colectivo de Ishtar. Que estaba enfrentado con Breitech y que tenía bastante que ver con el lanzamiento del primer éxodo. Que incluía a Sotería y a los que creemos que terminaron formando Neomur. Entonces, aquí tenéis otra imagen, esta es de la biblioteca. Si no me equivoco, si no me equivoco, es la biblioteca aquí en la entrada, donde nos encontramos a la desconocida cara a cara y nos dijo la famosa frase de siempre hay que elegir un bando, incluso aunque sea el equivocado. Y por ahí debíamos tener otra imagen que recuerdo haber visto, a ver si la encuentro. Era una puerta. Entonces, no tengo ni idea de qué ha ocurrido. O sea, estoy bastante seguro de que en este listado de imágenes que os estaba mostrando estaba la imagen que os quería comentar, pero no la he encontrado ahora. No sé si es que la han cortado de repente, lo cual sería muy extraño porque es la única que noto que falta. O la vi en alguna otra parte, pero estoy bastante seguro de haberla visto aquí con este mismo tipo de estilo. Por ejemplo, el caso, os voy a hablar de la puerta a la que me refería. Como veis, esto es el colectivo de Ishtar y es esta la puerta que había visto en la imagen, ¿vale? En la que pone Restricted Area, aquí arriba. Y me parece que no llegaba a ver esto lleno de plantas. Me parece que estaba cerrada, pero sin esto lleno de plantas, como rediseñada. Una pena no poder mostraros la imagen. No tengo ni idea, pero, o sea, 100% había visto esto. No es casualidad, ¿sabes? Que ahora de repente me venga que haya visto esto y, ¿sabes? Lo he visto. Así que no tengo ni idea de por qué ahora no aparece aquí. El caso, tenemos esta imagen, tenemos la otra que, por cierto, os he encontrado aquí. Oh, Dios mío, no sé dónde he sacado esta imagen. He encontrado la imagen oficial completa. No es ningún misterio, ¿vale? Esta es la biblioteca del colectivo de Ishtar. Así que es lo que sabemos. Muy probable que regresemos a Venus una vez más. No solo con la cámara cristal, ¿no? Sino para hacer una misión. Tengo la sensación de que será para hacer una misión. Si regresa a la destinación entera sería increíble. Sería increíble. Pero yo creo que será para una misión. Y si regresa como destinación completa, digo yo que será para una de las próximas temporadas ya. ¿Vale? Porque con la temporada 20 ya han revelado de lo más importante. Tomará lugar en Cosmodromo, no sé qué. Lightfall, Neptuno, demás. Así que Venus si regresa como destinación supongo que será más adelante, supongo. Y esto lo que me da a entender es que tendremos algún tipo de misión o algo que hacer ahí en Venus, en ese lugar en particular. En fin, decirme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Dejo el link a toda la información abajo en la descripción. Suscribíos si no lo estáis. Si la vuestra madre la queréis. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!